Amigos de canal de boxeo, el filipino Nonito Donaire, el mismo que durante muchos años fue considerado entre los mejores Libra por Libra del mundo, tuvo un regreso un poco complicado, pero sacó lo suficiente para vencer al armenio erradicado en Australia, Big Darchinian. Fue un combate en el que Darchinian siempre fue hacia adelante, intercambió metralla con Nonito Donaire, y para que usted vea a la hora de que suspendieron el combate, Darchinian iba adelante 78-74 en dos tarjetas y la otra iba 76-76. Evidente que Nonito perdía y solo un nocaut lo salvaría. Sin embargo, una vez más el don de la pegada, ese que le acompañó a lo largo de su gran carrera boxística, hizo que el filipino, el Nonito Donaire, el conocido como Flash, noqueara a Big Darchinian, un Darchinian de 37 años que, como habíamos adelantado, llegó a ofrecer pelea en Corpus Christi. En otros resultados de esta noche, Demetrius Bumbum Andrade derrotó a Vanez Martirosian, en un combate en el que el armenio erradicado en Estados Unidos comenzó mejor. De hecho, envió a la lona Andrade, pero poco a poco se fue recuperando el moreno estadounidense y a la postra acumuló los puntos necesarios para ganar una decisión dividida que para nosotros debió ser unánimes. Estos son algunos de los resultados que se han presentado esta noche en Corpus Christi en la cartelera que tiene como pelea principal el duelo entre Román Rocky Martínez y Miguel Ángel Miki García. Repasando, Nonito Donaire regresa con un nocaut en el noveno asalto ante el duro armenio Big Darchinian. Por supuesto que en Canal de Boxeo le vamos a estar ampliando este y otros resultados.